¿Cómo están queridos amigos? En esta oportunidad vamos a hablar de dos elementos muy importantes dentro de la teoría contractual que son la libertad de contratar y la libertad contractual o de configuración interna. Como bien enseñaba el maestro de la puente, la libertad de contratar implica aquella que tiene todo contratante de contratar o no con algo. Y es precisamente la libertad de contratar aquella que va a dirigir a las personas en la sociedad para ver si finalmente celebran un contrato o no lo celebran. Es verdad, y finalmente con quién lo celebran, es verdad que en algunos casos esta libertad de contratar se mediatiza. Por ejemplo, en el caso en que se tenga que celebrar contratos con proveedores de servicios básicos en donde hay un monopolio, por ejemplo. Es decir, si solamente hay una empresa que pueda proveer de suministro de agua potable o una empresa que no pueda proveer de suministro de energía eléctrica, seguramente tendré que contratar con ella, porque no tendría alternativa. Pero siempre la alternativa estará en no contratar. Teóricamente siempre la alternativa estará presente. ¿No? Es decir, por eso es que hablamos de la libertad de contratar, de contratar o no. Y luego tenemos la libertad de configuración interna, que es aquella referida a cuáles son las características que va a tener el contrato. La libertad de configuración interna no siempre es absoluta. Digamos, en los contratos en donde la libertad de configuración interna encuentra una mayor representación, es en aquellos casos en los cuales estamos en presencia de contratos paritarios o de negociación previa. Pero qué duda cabe que la libertad de configuración interna irá cerrando un poco o limitando un poco sus contornos cuando nos encontremos frente a contratos celebrados con arreglo a cláusulas generales de contratación o contratos celebrados por ADESA. Muchas gracias.